Yo soy el Cicurón, tenía una semana en el que en la misma área lo veías. Me está ya muy difícil de comprar. Yo tenía un lado que yo tenía, yo tenía un lado que yo tenía. Yo tenía un lado que yo tenía, yo tenía un lado que yo tenía. Yo tenía un lado que yo tenía. Yo tenía un lado que yo tenía.